Muy buenas tardes, chicos y chicas. Les doy la bienvenida a este video informativo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, que les vamos a platicar sobre las diferentes licenciaturas que tenemos como oferta académica en la Universidad Intercontinental. Me presento con ustedes, soy Noemi Leiva, soy la directora académica de la licenciatura en nutrición y pues es un gusto para mí compartir esta mañana esta profesión que yo manejo en la Universidad Intercontinental y para lo cual me pongo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, recomendación, cualquier cuestión que ustedes quisieran hacernos saber, estoy a sus órdenes, ya les compartiré mis datos de contacto un poco más adelante. Voy a comenzar con la presentación que preparé para ustedes. Nuestra licenciatura en nutrición pretende que cuando ustedes terminen la carrera puedan intervenir a nivel de prevención, orientación y tratamiento en individuos y en comunidades, enfocado todo esto a la importancia que tiene la alimentación en la salud integral del ser humano. Ya es un tema realmente muy manejado por la población en general, la importancia que tiene la alimentación para estar saludable, para tener un rendimiento físico adecuado, para poder crecer sanamente, para no contraer enfermedades crónicas. Sin embargo, esto es una ciencia y como ciencia pues partimos incluso desde los fundamentos de la fisiología humana, de cómo funciona el cuerpo humano para entender la importancia que tiene el consumir ciertos alimentos y lo importante también que es el no consumir una dieta que fuera no saludable. Yo aquí les quiero hacer hincapié en que existen muchos programas que imparten la licenciatura en nutrición. Sin embargo, nosotros tenemos para ofrecerles a ustedes un sello de calidad que es la acreditación del CONCAPREN. El CONCAPREN es un organismo nacional que se dedica a evaluar la calidad tanto académica como administrativa de los programas que imparten la licenciatura en nutrición y nosotros tenemos este aval que a ustedes les da una garantía que están estudiando en una escuela con excelencia académica. Nunca pierdan eso de vista. qué áreas puede dominar o puede manejar el nutriólogo. Generalmente al nutriólogo se le identifica o se le asocia con la nutrición clínica, con la pérdida de peso, con el tratamiento de personas enfermas y si efectivamente es uno de los campos de aplicación de la nutrición. Sin embargo, no es la única. Yo quisiera hablarles en esta ocasión de la facultad o de la facilidad que tiene el nutriólogo para ser emprendedor. Nosotros podemos desarrollarnos en forma independiente en las áreas de la consulta y las áreas de la asesoría y la capacitación y les voy a platicar qué hacemos los nutriólogos en cada una de estas áreas. Una de las más importantes y una de las más reconocidas es el área de la nutrición clínica. Más ahora en donde nuestra población está enferma en proporciones importantísimas, estamos viendo casos de hipertensión, de diabetes, de sobrepeso y de obesidad en gente cada vez más joven. Incluso tenemos el nada loable en primer lugar, por ejemplo, en consumo de refrescos per cápita al año, lo cual evidentemente ha traído consecuencias en el estado de salud y ha provocado problemas de salud pública en donde vemos que los porcentajes de hipertensión y de diabetes están aumentando en forma verdaderamente escalofriante. Y si hay alguien que pueda asesorar al enfermo o a la persona que vive ya con estos padecimientos crónicos, pues es el nutriólogo. Entonces, un área importantísima es la nutrición clínica. Otra área que ahora también está muy de moda y no por eso digo que sea más importante, sino que se ha reconocido actualmente que para un mejor rendimiento deportivo, se trate del deporte del que se trate, una alimentación adecuada es determinante. Es muy diferente la alimentación para un deportista de alto rendimiento que para un deportista que tiene que desarrollar resistencia. se toman en cuenta parámetros muy particulares y se desarrollan planes de alimentación diseñados específicamente para un deportista o para una persona que hace simplemente actividad física. Esa es otra área de la nutrición que es apasionante y que actualmente también es muy reconocida. me acabo de enterar hace un poco de tiempo de algo que de una noticia que fue muy celebrada en el medio de la nutrición, que es que en las primarias se va a empezar a enseñar cuestiones de alimentación y de nutrición. Esta parte de la educación, créanme que es indispensable. En uno de los últimos estudios a nivel de población, es un estudio muy grande, la ENSANUT, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, se reporta que más del 60% de nuestra población cree que se alimenta adecuadamente. Entonces, nuestra percepción de la alimentación adecuada es totalmente falaz, es decir, no estamos bien alimentados, pero creemos que sí lo estamos. Entonces, esta labor del nutriólogo en el campo de la educación también es mucho, muy importante y va a dar sus frutos en la medida en la que podamos incidir como nutriólogos, pues desde la población infantil, desde a los niños, enseñarles cuál es una alimentación adecuada. Como buena carrera científica, porque finalmente, bueno, pues la nutrición se basa en evidencia científica. Tenemos el área de investigación. Hay muchos institutos actualmente que se están dedicando y le están dedicando muchos millones de pesos a la investigación. ¿A qué se refiere esta investigación? Es sabido desde hace mucho tiempo que la alimentación condiciona el estado de salud. Lo que no se sabía es que incluso dependiendo del tipo, por ejemplo, de leguminosas, si son frijoles, si son lentejas, si son habas, garbanzos, soya, que uno come, puede incluso permitir que se manifieste alguna enfermedad o al contrario evitar, aunque se tenga una carga, digamos, hereditaria o genética, que se desarrolle una enfermedad de este tipo. Entonces, a quien le gusta la investigación, hay mucho que estudiar y mucho que investigar al respecto de la relación de los alimentos con la salud, incluso con enfermedades mentales, con Alzheimer, con demencias. Así que otra área de oportunidad apasionante, pues será la investigación para quien le guste estar en un laboratorio. A raíz de toda esta modificación que se ha llevado a cabo en cuanto a que las empresas invierten ahora cada vez más fondos en crear comedores administrados por la misma empresa y evitar que sus empleados salgan a comer a la calle e incurran en varios peligros, digamos, ¿no? Primero, el tiempo que se pierde en salir a buscar un lugar donde comer. Segundo, lo que cuesta comer en un lugar más o menos decente y por el costo precisamente alto de comer en la calle, de comer en una fonda, restaurante, lo que sea, mucha gente recurre al típico puesto de tacos de la esquina con las consecuentes o los consecuentes riesgos a la salud. Y entonces a la empresa le cuesta un trabajador que está perdiendo más tiempo del necesario para comer, que se está arriesgando con su salud, que está comiendo una dieta obviamente no balanceada ni equilibrada y que además está poniendo en riesgo su salud porque generalmente estos alimentos preparados en la vía pública o que se expenden en la vía pública son todo menos saludables y que no causen daños a la salud. Entonces, cada vez existen más servicios de alimentación industrial que son estos comedores industriales en donde garantizar la calidad sobre todo higiénica de los alimentos viene a ser competencia precisamente de un nutriólogo. Los nutriólogos tienen toda la infraestructura de conocimiento para manejar servicios de alimentación a nivel industrial y hacerlo con calidad tanto nutricional como calidad higiénica, que creo que viene a ser incluso más importante. Como les hablaba yo hace un ratito, la nutrición molecular a nivel de nutrigenética y nutrigenómica es parte de la investigación que actualmente se está llevando a cabo en los institutos que se dedican a la investigación y es apasionante ver cómo dependiendo de la alimentación que uno consuma se generan, se expresan ciertos genes o dejan de hacerlo. Entonces, esto es un campo también emergente de la nutrición muy nuevo que va a redundar en una gran oportunidad para modificar el perfil de la salud pública de nuestra población. Entonces, es importantísimo también ver la nutrición desde este punto de vista, desde el aspecto molecular. Y finalmente, y no menos importante, quisiera yo abordar el tema de lo que son las políticas públicas que ya se los explicaré al final de esta plática porque para mí es sumamente importante. Este campo ha sido dejado de lado en muchos momentos y creo que es una de las responsabilidades que no se han llevado a cabo y que son precisamente causa del perfil de salud pública que tiene actualmente nuestra población. En la consulta de un nutriólogo, ¿qué se espera? Pues se espera que el nutriólogo brinde orientación alimentaria. Hay personas que acuden al nutriólogo como para saber qué le mando de loncha a mi hijo o mi hija adolescente está haciendo dietas que las amigas le comparten y yo quiero saber que esa alimentación no le va a generar daños a su salud. Entonces, hay mucha gente que acude simplemente por una orientación alimentaria. También vemos mucho en la consulta a pacientes, como les explicaba yo, que viven con diabetes, que viven con hipertensión o que ya tienen un problema de sobrepeso o de obesidad y que pretenden retomar de alguna manera hábitos saludables que permitan que ellos puedan bajar de peso y puedan tener una salud mucho mejor. Nos buscan también mucho mamás que están en periodo de lactancia, por ejemplo, o que pretenden embarazarse y quieren saber cuál es la mejor alimentación para el futuro bebé o mamás que están también ya en la etapa de darle alimentación complementaria a la criatura, en donde aparte del seno materno le van a dar alimentos sólidos y nos buscan también para orientación en este paso. Y algo que actualmente también se está realizando en forma intensiva, porque sobre todo entre el medio de la industria de alimentos hay mucha inquietud sobre la lectura de etiquetas nutrimentales. Más adelante les voy a platicar de esto. ¿Cómo hacemos la evaluación del estado de nutrición? No es simplemente el peso, no es decirte tu peso está elevado y por lo tanto tienes sobrepeso u obesidad. Medimos muchos parámetros, entre ellos obviamente estatura, peso, circunferencias diversas. Aquí les pongo un esquema en donde se están midiendo pliegues cutáneos con un aparato que se llama plicómetro, que los pacientes le dicen el pellizcómetro porque sí pellizca el pliegue cutáneo. También tomamos anchura de huesos y medimos la composición corporal para saber del peso que nosotros tenemos como un valor general, qué cantidad corresponde a agua, qué cantidad corresponde a masa grasa, qué cantidad correspondería a masa muscular, etc. Entonces tenemos muchos recursos antropométricos, así se llama este tipo de estudio, para empezar a determinar cómo está el estado de nutrición de un individuo. Utilizamos también parámetros bioquímicos. Por ejemplo, aquí se le está midiendo la glucosa a una persona en un consultorio con un aparato que sirve para ello, que se llama glucómetro porque resulta que estas enfermedades crónicas pasan subdiagnosticadas o sin diagnosticar por más del 50% de los enfermos. Es decir, hay más del 50% de personas que padecen diabetes y no lo saben o que son hipertensas y no lo saben. Entonces, parte de la evaluación del estado de nutrición contempla la medición de este tipo de parámetros bioquímicos que les platico. La educación en nutrición, lo habíamos ya comentado, que hay que educar al niño y el niño va a ser el que va a pedir el cambio de hábitos dentro de la familia. Es mucho mejor cuando tú pones estos conocimientos en la persona interesada. Los niños están ávidos de saber, a los niños les interesa conocer, quieren información. Entonces, importantísima esta competencia que desarrolla el nutriólogo de dar educación y orientación alimentaria. Hacemos mucho hincapié y este es otro área de especialidad para el nutriólogo, que a mí la verdad es que me apasiona porque se ha venido desincentivando desde unos 40 años a la fecha, aproximadamente 40, 50 años. La lactancia materna se puso de moda darles a las criaturas recién nacidas fórmulas maternizadas que, según la publicidad decía, eran mucho mejores que la leche materna. Y bueno, quien crea que una fórmula desarrollada por un ser humano puede competir con la sabia naturaleza que produce en la madre la leche con las características necesarias y que se va modificando conforme el bebé va creciendo, pues vive en un error. Entonces, estamos ahora viendo que esta epidemia de obesidad y de sobrepeso y de diabetes fue también generada en gran parte por criaturas que fueron alimentadas con fórmulas maternizadas en vez de haber sido alimentadas al pecho materno. Así que la incentivación de la lactancia materna es otra competencia que el nutriólogo desarrolla y que puede asesorar a futuras mamás en cuál es la mejor técnica para amamantar y que tengan una lactancia, pues muy exitosa, ¿no? El deporte, ya lo habíamos platicado, hay ahora también tenemos, por cierto, un diplomado muy interesante en la Universidad Intercontinental que habla sobre nutrición y deporte. Entonces, al que le interesa esta área, pues va dirigido en forma muy correcta hacia donde lo quiere, lo quiere enfocar. Platicábamos sobre la alimentación en comedores institucionales. Esto puede ser oficinas, pueden ser fábricas, pueden ser incluso escuelas, hospitales, universidades, por supuesto. Y la conformación y toda la cadena de producción que se necesita para llevar a cabo un menú que sea adecuado, que sea del gusto del público al que va dirigido, que esté equilibrado, balanceado, etc. Y sobre todo, que no cause daños a la salud, que no provoque una infección o una intoxicación, es competencia completa del nutriólogo y estará capacitado, si estudia en la Universidad Intercontinental, estará capacitado para coordinar y para supervisar un servicio de alimentación en un comedor industrial. Ya hablábamos sobre la investigación que se está haciendo ahora en cómo la genética y la genómica tienen tanto que ver en la salud. Se sabe incluso que las bacterias que viven en nuestro intestino en forma totalmente natural van a condicionar también el desarrollo o no de ciertas enfermedades. Entonces, créanme, este es un campo fascinante que se está actualmente llevando a cabo en forma muy seria y donde están participando muchos licenciados en administración con algún posgrado, perdón, licenciados en nutrición con algún posgrado en investigación, en salud pública, en epidemiología, etc. Aquí se los pongo de otra manera, como como los alimentos influyen en el genoma humano, en la expresión de genes y los genes son los que nos definen. Entonces, finalmente vuelvo a lo mismo. Yo tengo mucha esperanza en que esto cambie el perfil de salud pública de la población mexicana, todos estos descubrimientos. Una más sobre, sobre el genoma y sobre la importancia de los nuevos hallazgos que ha habido. Finalmente, yo quisiera hablarles, como les decía, finalmente, pero no menos importante, en lo que es actualmente las políticas públicas y lo que es la legislación alimentaria. Debemos considerar que durante muchos años se antepuso el interés comercial de las grandes empresas productoras de alimentos ultraprocesados sobre los intereses de la salud pública. ¿Y cuál es el resultado? Pues lo tenemos ahora con estos altos índices de obesidad, de sobrepeso y de enfermedades crónicas no transmisibles. No es un factor, digamos, unifactorial, digamos, vamos, que solamente sea una situación la que va a corregir toda la situación de salud pública, como es el etiquetado frontal de advertencia, que muchos de ustedes seguramente ya están viendo alimentos con sellos en el supermercado y que tanto problema generó y tanta controversia hubo y que finalmente y afortunadamente se aprobó ya como legislación y ya se está forzando a la industria alimenticia a que reformule sus productos ya que indique en forma clara, legible y entendible, sobre todo para la población, qué cantidad de este tipo de nutrimentos son los que está aportando el producto que ellos están vendiendo o distribuyendo. Se está legislando también la publicidad, sobre todo en productos ultraprocesados que van dirigidos a la infancia. Durante años el niño se entretuvo con la figurita que venía en la caja del cereal ultra endulzado, ultra refinado y ni siquiera era consciente de lo que estaba comiendo porque se entretenía y porque se entretenía y porque se iba a parecer si comía ese cereal al personaje que estaban anunciando en la caja. Estos son artimañas publicitarias que no deberían de ser permitidas, sobre todo, sobre todo si van dirigidas a la infancia. Entonces ahora un campo también que el nutriólogo está abarcando y que para mí me parece de lo más importante y de lo más trascendente es precisamente este aspecto de legislación y de formulación de políticas públicas. En la medida en la que los nutriólogos y la sociedad civil como tal incidamos en esto y presionamos a nuestras autoridades y a nuestros gobiernos en que permitan que la gente esté informada, en esa medida también vamos a poder tomar decisiones informadas y decisiones más inteligentes al respecto de nuestra alimentación. Entonces chicos, como ven, el nutriólogo no nada más diseña dietas, el nutriólogo no nada más da consulta. Yo los invito a que profundicen, a que entren a nuestra página, que vean el plan de estudios, que vean cada asignatura que se les está impartiendo y sobre todo que tengan la seguridad de que están estudiando un programa con una calidad académica garantizada y no lo digo yo como directora, lo dice el concapren. Quisiera terminar con un chistorete porque eso siempre me hace mucha gracia. Esta caricatura de la izquierda es genial, ¿no? Que le dice la amiguita a la otra, no pises ahí, ¿por qué? Porque cuando pisa mi mamá llora. Todos estamos preocupados por el incremento de peso en esta época de pandemia. ¿Quién no ha ganado peso? ¿Quién no se ha vuelto más sedentario? Esta situación de estrés, de incertidumbre ha generado cambios también, modificaciones en los hábitos de consumo. De manera que necesitamos nutriólogos, México necesita nutriólogos y en la Universidad Intercontinental ustedes serán recibidos con los brazos abiertos y están garantizando estudios de calidad. Así que me pongo a sus órdenes. Soy Noemi Leiva, soy la directora académica de la licenciatura en nutrición y todos mis datos están en la página de la WIC. Así que fue un placer para mí compartir con ustedes este rato. Espero que la información que les dejo sea de su interés y pues con gusto los esperamos para mayor información si es necesario. Que tengan muy buenos días y muchas gracias. Gracias. Gracias.